Yo soy Alejandra Yucmans y soy una de las cofundadoras de Grupo Toa. Grupo Toa es una empresa que se dedica al fomento del desarrollo empresarial a través de varios ejes. Uno de ellos es The One Agency, una agencia de marketing digital. También tenemos una rama de capacitaciones, tenemos Connection B2B que se encarga de ventas de empresa a empresa y pues varias otras más. Para mí, ser seleccionada a WildEye ha representado una enorme oportunidad para mi emprendimiento. Es la capacidad de poder viajar a una empresa que hace lo mismo o algo similar a la mía y aprender de las mejores prácticas. Mi expectativa es aprender mucho y también compartir los aprendizajes que he tenido a lo largo de estos 10 años emprendiendo. Mi mensaje para los futuros WildEyes es que se preparen, que mapeen esta oportunidad al menos un año antes y que comiencen a trabajar y que su emprendimiento llegue al nivel suficiente para poder optar para estas oportunidades y poner en alto el nivel de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!